Ah, ok Si, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! Así de la nada A ver, a ver ¿Qué acaba de pasar? Yo no sé Pero Rico Y pues sí Recién se da cuenta Na, na, na Esas cosas nunca se olvidan, eh Cinco minutos después Ya veremos ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hacemos ahora? No lo sé Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? Veinte minutos después ¡Qué difícil es! Bueno, no sé No, no sé ¿Qué? ¿Tú, ¿qué? ¿Tú, no sé ¿Tú, no sé ¿Tú, no sé Chale, ya la cagué, ¿verdad? De que tiene razón, tiene razón Ah, qué bien ¡Ay, por Dios! ¡Ah, qué suerte! La sentí cerca Oye, pero qué atrevido estás hoy, eh ¿Qué? Ch-ch-chotto No... ¡D-d-dame! ¿¡Nani shiten da yo?! ¡Oh! ¡Kochino! ¡Ata! ¡Coitz gani seitsuki da! ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica ¡Ya! ¡Oohiroma ni Koka! Yo me pregunto ¿Qué pasó ahí? ¡Né Ichika! ¿Asa風ro ni icanay? ¡Ii Kedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ee? ¿Azuba? ¿Ee? ¿Es que? ¿Hintos? ¿Hintos? ¡Iichika! ¿Y yo no soy Tanto? ¡Ah! ¡Só! ¡Masaka no Ichiki honni! ¿Masato de hecho? No puedo, no puedo atender a tanto ¿Y entonces, ¿por qué hoy es mi? ¡Hora! ¡Ainta te están muy bien! ¿Qué tratas de decirme? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo dijo! ¡Uuuu! ¡Totzen otoosan gaite odoroita desho! ¡No! ¡Bueno si! ¡Mikuka! ¡Gaiken dake de wasappari! ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¡Nitsuki ga yuniva! ¡Nikuni mo naia mi ga arra shi! ¡Ore ni wa sengetu atari kara hitots no kokoro atari ga arru! ¿Donde estas mirando futura eh? ¿Qué estas mirando? FBI enviado aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa ¡Koosan da! ¡Dijibaru sezni osiete kre! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo mas! ¡El tamaño de esos hue... ¡Ojii chan! ¡Mita zó! ¡Mata manóni te o dasoutou to shite itana! ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡Miku ya! ¡Nanima saretoran! ¡U-un! ¡Deberías estar avergonzado, fray! ¡Cao dake de Miku to hanbet shiagatta! ¡Miku! ¡Sakini iddete kure! ¿Tienes alguna idea? ¡Chin san! ¡Ya se so! ¡Onegai ga arimasu! ¡Akari! Ay Nino, cada dia estas mas bellisima ¿Qué es tan maravillosa? Las chicas así quieren un hombre, no un niño ¡Algún día lo voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! Leiai soudan nandakedo Leiai wa saiyak datta wa ¡Demo, kiziii chattano yo! ¡Aitz ga suki datte! ¡Ay, que romantica! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dame! ¡Corebantari wa aienai wa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soco de kiki tai wa! ¡Okaku saれたra! ¡Tasho ishiki suru no kashira! ¡Gomen! ¡Sou yu kuto wa na katta kana! Que? ¡Como que no! Atais datte Fuutarou kun no koto ¡Dakaraまだ! ¡Hono mamade isasete! ¡NO MAMES! ¡NO MAMES! ¡NO MAMES! ¡So! ¡Kohaku da ke ja tari nai! ¡¡KEE! ¿EHitato no koto honttoni suki nao kana? Excelente pregunta ¿Por qué? ¡La luz abrá! Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios lo entiende Es tan hermoso Es tan hermoso Sin palabras Ni una Oye chica, oye, te me calmas A ver, a ver, a ver Tienes toda la maldita razón Tu romance, tus reglas Claro que si tu demuestra Quien manda coña Así es Nino es un tren sin frenos Hay miradas que matan Y luego está esta Ay, pero que buenas tijeras Más tarde Un plan perfecto Sin fisuras No, 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 no ¿Quieres llorar? ¿Eh? ¡Qué mal! ¿En serio? ¡Qué agradable sujeto! Por favor, no lo hagan difícil Que vaya con el papá De una vez Santa madre de Cristo Santa madre de Cristo Cinco minutos después Es neta Es que Todo fue tan rápido Imbécil, te crees muy gracioso Ah, no mames Si es cierto Seré sincero, ¿ok? Por una de estas cosas No me cae bien Ni chica ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni chica ¿Por qué no le hiciste caso? ¿Por qué? ¿Y si digo que no? Ay Te cague Ay, pues como si fuera muy fácil Al día siguiente ¿Qué dios nos está haciendo, güey? Uy, sí, claro Maravillosa jugada No, ¿en serio? Pues sí, güey No mames ¿Qué no ves? No se vale, amiga No se vale Santa cachucha Ya dijo la frase Creo que es muy obvio Que sí En eso tienes toda la razón No mames Si la veo con mi chica Se parece a chica Pero ¿qué está haciendo? Por el amor de Dios ¿Qué haces? ¿De qué estás hablando, Mou? Ah, eso es Mi nombre es Etsu ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mi mente es superior a la de los demás No, 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 no Esto ya no es divertido Es triste No, es broma Ah, no, no, no Al fin se dio cuenta En serio, estás demorado tanto en adivinar Ya, es tarde para lamentaciones Lo logró Lo logró Que pelo, que pelo Es hermosa No puedo argumentar nada Ante esa lógica Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Eso está bien? Ojo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!